Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo del reto de los 100 bebés. Bueno, voy a hacer un cambio rápido a Jessica, a Samantha y a Tokio. Así que lo vais a ver en cámara rápida como las voy a cambiar. Y seguimos con el día. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenéis a las niñas cambiadas, ¿vale? Tenemos a Tokio, como veis no le he cambiado nada de la genética. Quiero ver cómo es la genética de verdad. Y nada, solo les he cambiado el pelo. Tenemos aquí a Samantha también y tenemos aquí a Jessica, ¿vale? Que como veis será la que ha salido más morenita. Bueno, como veis he cambiado a las niñas. Os voy a enseñar un poco lo nuevo que hemos cambiado. Y le he hecho, como veis aquí, un comedor nuevo que es más moderno, más al estilo. Quiero poner aquí fotitos y cosas. A ver, añadir marco. Marco, pues negro, porque pega. Y pues eso, creo que está súper bien. Me falta hacer la parte de aquí abajo que os dije que iba a hacer como algo para estudiar y tal. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Y también he hecho aquí una habitación para las niñas. Que, bueno, es súper simple, pero bueno, tienen mucha casa. Y esto es para, bueno, pues para que puedan dormir tranquilas, ¿no? Mira, voy a poner esta. Pedirle que la acueste. No, mira, no puedo asignar cama. Asignar cama a Jessica. Asignar cama a Tokio. Y asignar cama a Samantha. Pues nada, esta es la habitación. Yo creo que me ha quedado muy bien, muy simple. Pero bueno, ya pondré más cosas. Muy buen trabajo. Tokio es un dibujo precioso. Oh, muy bien, Tokio. Tokio está aquí dibujando como una loca. Me gusta. Voy a hacer que dibuje la otra. Dibujar formas, vehículo, vehículo. Vamos a ver. Tienen edad. O sea, dibujar formas. No sé. Es un poquito raro esto, ¿no? A mí me parece. Mirar, está Samantaki jugando a las muñecas. En plan súper mona. Me encanta. Aunque creo que, bueno, es otoño. Pero no sé. Aquí la piscina está como muerta de asco, ¿no? Bueno, voy a traer a Dana. Traer a Dana a mí aquí. Voy a traerla porque ya ha acabado la cita. Eh, como veis está... ¿Por qué? Ah, vale, que rompimos con alguien. No me acuerdo cuándo. Pero está sonrojada porque, bueno, tiene como buen rollo con otra persona. Eh, voy a hacer crecer a las bebés y todo. Bueno, tenemos aquí a Dana. Que la verdad es que esto de no tener trabajo, ¿qué tiene en la cara? Me había parecido verle algo en la cara. Bueno, ¿veis? Desde lejos es como que se ve raro. Bueno, no pasa nada. Voy a cocinar. Vamos a cocinar para todos. Aunque aquí esto está muy guarro todo. Vamos a limpiar todo. Y vamos a servir comida. Estofado campista. Creo que sí. Vamos a hacer estofado. Va a hacer de madre. Y además es que está a punto de parir. Así que tenemos que hacer crecer a los bebés también. Entonces, voy a ponerle un lavaplatos porque no hay lavaplatos. O sea, por Dios. Pues con tantos bebés y tantas cosas necesitamos un lavaplatos. Pero vamos, es lo primero que necesitamos. ¿Dónde se mira esto? Aquí, vale. Voy a poner este que es como profesional. Y lo voy a dejar aquí. Así me gusta. Perfecto. Bueno, he puesto lavaplatos solo para limpiar un vaso. No pasa nada. Me gusta mucho cómo queda todo esto. Lavar los platos. ¿Pero en serio vas a lavar los platos ahí? O sea, ha tirado. Necesitamos también una basura. Es que necesitamos muchas cosas. Bueno, voy a invitar hoy... ¿Quién te está llamando? Felicidades por tu cumpleaños. Gracias, pero ¿quién eres tú? O sea, no sé. ¿Por qué tienes el número de la hija de Adana? No entiendo nada. Vale, vamos a ver si se pone a cocinar ya porque es un poco pesada. Vamos a ver, Jessica. Están aquí. ¿El dibujo este? ¿Esto es un dibujo? ¿Se puede colgar? Oh, mirar. Es como una guirnalda. La voy a colgar, por supuesto, aquí. Qué bonito. Me gusta que hagan cosas. Voy a llenar toda la habitación de cosas de los niños. Mira, tú también deberías hacer algo. Vamos a hacer manualidades festivas florales. Florales. Haz cosas florales. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene calor o qué tiene frío? No entiendo nada. Me gusta porque los niños sí que los podemos controlar mejor. Voy a hacer que Tokio juegue con esto. Jugar a ser médico. Chan, chan, chan. Mira, están jugando las muñecas. Son súper monas, ¿eh? Voy a encender la luz. Encender todas las luces. Es que no están encendidas porque, ¿qué? Bueno, no pasa nada. Esto debería limpiarlo, ¿eh? O sea, es que está muy guarro. La verdad es que no le hemos prestado mucha atención a los bebés. Pero bueno, están bien, ¿eh? Están bien, ¿no? Estos bebés de quién eran. No me acuerdo. Estos bebés son de Eric, ¿verdad? O sea, es que ya no me acuerdo de los padres. O sea, estos dos bebés son de Eric y está embarazada de el chico, el que no me acuerdo cómo se llama, que es súper guapo, que no es Zeke. Porque con Zeke aún no ha tenido nada. O sea, está embarazada de Marcus, ¿vale? Y estos bebés son de Eric, ¿vale? Y ellas son de Arturo Soñador. Me lo voy a tener que apuntar porque no me acuerdo. Vale, vamos a poner la mesa. Poner la mesa con servicio de fiesta amarillo. No sé, me apetece. Estoy yo últimamente muy amarilla. Vamos, me encanta cómo se pone la mesa. Vamos a sentarnos todos aquí. Esos tacones, no sé, Dana, creo que deberías ponerte planas, ¿eh? Porque con lo embarazada que estás, vas a explotar. Está embarazada, pero manteniendo la figura, ¿eh? Al menos está... O es que la ropa le queda muy ajustada, no sé. Vale. Muy buen trabajo, Samantha. Muy bien, así me gusta. Que animes a mis hijos. Esta mujer está aquí todo el día. Llaman a comer. Venga, vamos a llamar a comer. Que son las 3 de la tarde, no hemos comido. Y esto no puede ser. Esto lo puedo ajustar. Establecer toque de queda. Hombre, son muy pequeños, pues a las 7, ¿sabes? O sea, podéis salir a la plaza a jugar o al parque, pero venir pronto. ¿Qué vas a hacer? Así me gusta. ¿Para qué? A tomar por culo el mantel. ¿Para qué lo ponemos? Pues para nada. Si ella va a comer de pie. No sé por qué. Es un poco raro. ¿Podemos sentarnos todos? Sentarse. Siéntate aquí. Da ejemplo. Así me gusta. Y a mí esto de mandar a los niños me gusta. Entonces, vamos a... ¿Cuál era la niña que no quería que estuviésemos embarazados? Esto es todo un poco raro. Vale, vamos a crianza de hijos. Incitar a hacer los deberes. Creo que sí, que luego vamos a incitarles a hacer los deberes. Porque tienen que hacerlos. O sea, no hay más. Mirad que muran los niños, por favor. Mirad cómo comen. Tienes que sentarte. Porque esta niña es una rebelde. ¿Dónde vas? Esto deberían arreglarlo. Es un bug. O sea, están aquí. En vez de hablar en la mesa, van a hablar ahí. A ver, incitar a hacer los deberes. Pues nada, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero mujer, comedia, aquí. ¿Qué te pasa? Vas a cocinar todo. Y luego no cocinas nada. Esta chica... Creo que le voy a hacer un cambio. Es que apenas le veo la cara. O sea, es imposible verla en la expresión. Bueno, esa expresión al menos sí. Le podría hacer como un cambio de look. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. Necesitaríamos la silla. ¿Dónde está Dana? Que se ha ido sola. Vale, ha comido ya. Vale, vamos a incitar a todos los niños. A hacer deberes. Incitar a hacer los deberes. Venga, incita, incita. Métete en la conversación, Dana, que eres la madre. Tienes que hacer los deberes y estudiar mucho, mucho. Perfecto. Maravilloso. Vale, bueno, vamos a hacer una tarta. Vamos a preparar comida. Porque es que si no se nos va a hacer muy tarde. Vamos a pastel de miel. Esto creo que no se puede añadir velas, ¿no? Tarta blanca. No sé, hoy me apetece tarta blanca. Y esto lo vamos a guardar aquí. Mira, Caleb, ¿viste la foto en la que te etiqueté? Te etiqueté. Aceptar. Caleb, ahora vemos las redes sociales. O sea, no tenemos tiempo para mucho. He oído que tú habías empezado a salir. Enhorabuena por tu nuevo novio. Por tu nuevo y segundo novio. Debería decir. Vale, a ver. Teléfono. Vamos a... Bandeja de entrada. Enviar emojis de ñiqui ñiqui. Hombre, pues sí. Vamos a enviar un emoji. Se está meando. Hace que, claro. Ay, no, a Marcus. No me acordaba ya. O sea, quiero invitar a Marcus. Aquí. O sea, a su primer novio. Es que ya me estoy liando con tantas cosas. Voy a llevarla al baño. Usar y limpiar esto. Que está... Es que aquí no viene nadie a limpiar, ¿eh? O sea... No sé por qué. O sea, esta chica no se va. No viene nadie a limpiar. No entiendo nada. ¿Esto qué es? Ah, pensaba que había escuchado un gruñido de perro. Eh... Vamos a ver. Vale, ya tenemos la tarta. Muy bien. Besamear, que te meas encima. Pero, ¿dónde vas a llevar la tarta? Deja la tarta. Ponla aquí. Ahí. No toques la tarta, ¿eh? Ah, vale. Mira, se va. Es como que vive aquí cuidando a los bebés. Bueno, yo no... Os prometo que yo no he hecho nada para que esta mujer se quede aquí todo el día, ¿eh? Así que, mira. Si el juego ha querido ayudarme con eso, yo... Yo, pues, perfecto. Maravilloso. Vale, vamos a llamar... Le hemos enviado un mensaje a Zeke y ahora vamos a llamar a Marcus para que venga a invitar a venir al suelo actual. Vamos a invitarle para... Para que, no sé, para que nos ayude a celebrar la fiesta del bebé. Jessica ha terminado los deberes de hoy. Así me gusta. Que me hagan los deberes sin tener que decirlo. Tan difícil es. Este suelo no me gusta. Quiero cambiarlo. Es que aún me falta poner cosas para cambiar. Mira, pobrecita se mea. Bueno, no pasa nada. Vamos, que tú puedes, Jessy. Eh, ¿qué le pasa a Tokio? Tokio siempre está muy tensa. ¿Por qué? Ven aquí a mear, anda. O usar. Y date un baño relajante, que te hace falta. Vale. Marcus viene a pasar el día con Dana. Eh, a lo mejor hasta le digo que se queda a dormir. Oye, quién sabe. Por favor, o sea... Dana, ¿dónde vas? A charlar con Samantha. No charles con Samantha. Ven aquí a darle un beso a Marcus. Al chico guapo. Es que hay de muchos chicos guapos. Esto no puede ser. Vamos a mis dos a dar beso apasionado. O sea, este chico... Además es que vamos a tener los bebés en breves. Los bebés en breves. Venga. Qué guapo es, por favor. Me encanta, de verdad. Me encanta para Dana. Eh, hola, Marcus. Oh, mirar. Qué bonito es el amor. Qué bonito. Vamos a... Eh... Coger... Besar manos. Besar manos. Ostras, espérate. Caleb, que sí, que es súper majo. Caleb, que no sé qué quieres. No, Caleb, ahora mismo no tengo tiempo. Estoy ocupada. Se cumple... Ofrecer rosa. Vamos a regalarle una rosa. Ella es romántica. Lo que pasa es que, claro, tiene que tener 100 bebés. Entonces... Vamos a... Acariciar mejilla. Tócale la cara. Tócale la cara. Está coquetísimo. Coquetísimo. Bueno, vamos a celebrar. Eh... Oh, mirad qué bonito, por favor. Me encanta. Es que yo soy muy del amor en esto, eh. Bueno, y de... No, coger trozo no. Oh, Dios. Vale. Eh... Vamos... A añadir velas de cumpleaños. Ay, pero no sé qué he hecho. Sí, los bebés no pueden cumplir años. De verdad. Bueno, pues ven a acompañarme. Es que siempre me pasa lo mismo. Vamos a... Invitar a quedarse a dormir. Que no pongas tard... O sea, no pongas velas. No tiene sentido esto. Vamos a hacer crecer a los bebés aquí. Va a ser esto un poco locura, eh. Vamos a venir aquí. Vamos a... A chuchar. Pasar la noche. Qué buena idea. Uh... Este chico quiere pasar la noche aquí con nosotros. Jessica ha descubierto los siguientes rasgos de... De Aya. De Aya, creativa. Bueno, bien. Deja a mis bebés que los voy a crecer. Vas a tener más trabajo. Esta mujer se va a quedar aquí. Deberíamos poner una habitación o algo, eh. Está loca. Vale. Vamos a ver. Es que está coqueta. Está aquí coqueteando. Y esto no puede ser. Vamos a ver, Marcus. Ven. Vamos a mi habitación. Dice. Madre mía. Esta gente va a... Vamos a ver. Ven aquí en grupo. A ver. ¿Qué está pasando? Vale. Creo que los voy a mandar a la cama. Oye. ¿Por qué no? Eh... Vamos a... Hacer ñiqui ñiqui con Marcus. ¿Hacer ñiqui ñiqui con? No, pero... Sin aplicación. ¿Qué es esto? Hacer ñiqui ñiqui con Marcus. Ahora luego los... Los crecemos. Además es que está cansado. ¿Qué te pasa? Ay, que tiene acné. Pobrecito. Eras guapo ya. Ahora eres un poco troll. Espera. Vamos. Ay, no. Espera. Esto no. Voy a quitarle los granos. No me gusta nada. ¿Cómo se hace? No me acuerdo. Vale, sí. El fly of life. Recomendar rutina. Recomendar rutina, sí. Vamos a decirle. Tienes que cuidarte la piel así. No se la puedo cambiar yo. Pero, chica, salte. Madre mía, de verdad. Pero, pero no mires. Mirad qué cara de obsesa. No. Déjalos tranquilos. Vale, pues ya está. Ha solucionado. Vale, vamos a crecer al bebé. Vamos a crecer. Crecer. Está súper cansada. Está falta de energía, ¿eh? Madre mía, pero si son las ocho ya. No puede ser esto. Venga, vamos a crecer a... Pero, ¿por qué salen tres bebés? No, 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 no. ¿Pero qué es esto? ¿Habéis visto? Decidme que lo habéis visto. Habían tres bebés ahí. Habían tres bebés. Os prometo que había tres bebés. O sea... Qué mal rollo. Se han bugueado. Bien. Vale, Ander ha crecido. Bueno, Ander va a ser curioso. Esta generación va a ser una generación de curiosos. ¿Me quieres dejar al bebé, por favor? ¡Ay, mirad! ¡Qué monos! Muy bien, así me gusta. Ahora vamos a hacer crecer a... No me acuerdo cómo se llamaba. A Victoria. Venga. ¿Han salido? ¡Ay, de verdad! Vale, Victoria va a ser adorable. No, hemos dicho que eran por generaciones. Vale. Pues va a ser curiosa también. ¡Ay, por favor, Victoria! Oye, de verdad. Porque todos... Sale el color de piel de los padres siempre. No de la madre. Me parece injusto esto, ¿eh? ¡Ay, por favor! Les voy a hacer un cambio. Porque lo considero necesario. Bueno, voy a mandar a dormir a... Mirad, se ha puesto una mascarilla para dormir. Madre mía. Bueno, vamos a dormir directamente. Venga, deja a tu bebé. Les haré un cambio así. Yo creo que a ella le voy a aclarar la piel. Porque como tiene... Es que no me gustaría tocar la genética. Pero es necesario. Bueno, eh... Madre mía. Espérate, espérate. Eh... Dana se ha puesto de parto. Está la pobre fatal, ¿eh? Mirad, tiene ojeras. Bueno, una cosa. O sea, increíble. O sea, no puede ser. Eh... Vamos a ir al hospital. Voy a llevarla al hospital. Y creo que va a ir con Marcus, ¿eh? Porque, bueno, ya que está aquí, pues... Tiene que ir. Vale, a ver cómo... Tengo que llevarla desde aquí, ¿verdad? Oh, mira, la está animando. Vale, da la luz en el hospital. Vamos a da la luz en el hospital. Así, de buen madre mía. O sea, tiene unas ojeras. Mirad, qué careto tiene. O sea, por favor, voy a hacer una foto. O sea, está como... Agotada. O sea, este parto... Este parto va a ser muy duro para ella. Voy a ver si se puede ir con Marcus. Que lleva una mascarilla en la cara. Es muy poco raro, ¿no? Va a ir al hospital con la mascarilla. Pero, ¿no te vayas corriendo? ¿Pero de dónde vas? ¿Que no se abandona? No puede ser. ¿Que la ha abandonado? ¿Qué ha dicho? ¿Te vas tú sola? ¿O qué es esto? O a lo mejor la ha acompañado. No sé. No sé qué está pasando. Bueno, la primera es niña. Sabíamos que iba a ser niña y niño. Así que tampoco es tan difícil. Y le voy a poner el nombre de Sabrina. Así me gusta. Y nuestro niño que ya le tenemos aquí. Le voy a poner Max. Me gusta Max. Vale, bueno. ¿Logro completado? ¿Qué logro? Dana y Marcus han tenido gemelos. Vale, Marcus no la ha dejado sola. Marcus. Hacer ñiqui ñiqui la ducha. Eso hay que celebrarlo. No sé dónde están los bebés. Creo que están por aquí arriba, ¿no? En la cuna. Vale. ¡Ah! ¡Mirad! Me ha salido. ¡Ay! Mira qué color de piel. O sea, precisamente que lo hemos tenido con Marcus. Me sale de este tono de piel. No, es muy raro. Madre mía. Bueno, voy a llevar... ¿Podemos hacer ñiqui ñiqui? Por favor. O sea, ñiqui ñiqui. Ah, vale. Arriesgadamente no se puede. Bueno, pues hacer ñiqui ñiqui directamente. Venga, venga. Bueno, no podemos tener más bebés. Esto es un poco complicado, ¿eh? Ah, que se van abajo. A la parte de abajo. ¿Por qué? Bueno, no entiendo nada. Esto ya es demasiado. Bueno, voy a dejar a estos aquí haciendo un ñiqui ñiqui. Y creo que tendré que hacerlos adolescentes. Y es que no lo sé. Porque yo quiero tener más bebés. Bueno, voy a dejarlos aquí. Y espero que os haya gustado el capítulo. Darle like si es así. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!